Quiero resaltar algo que en estos cuatro años y dos meses hemos trabajado, que es el de hacer amigable nuestro lugar de trabajo. Hoy acá tengo al doctor Avisab, que es mi padre en la medicina, y fui adjunto de él muchos años, y siempre trabajamos estos temas que hoy lo traje a... que me permitieron estos años de gestión aplicar. Bueno, nosotros la mayor parte del tiempo la pasamos en el lugar de trabajo, y creemos que con este directorio, y así lo hemos transmitido a nuestro personal jerárquico que hemos puesto, hemos trabajado en generar lugares amigables. Acá no se persiguió a nadie, esos miedos que a veces hay con cambio de gobierno, no se persiguió a nadie, si alguien algún día se sintió perseguido, que nos diga porque en realidad habrá sido por otro tema. Sí, lo que siempre se trabajó fue de manera justa, tenemos que ser justos. Las decisiones a veces en nuestros cargos son feas por eso, porque nos pasa con amigos o no con amigos, de tener que tomar decisiones justas cuando hay que tomarlas, y que a veces son duras. Consideramos que hemos sido un directorio justo. Y se han estudiado mucho los casos, siempre un caso previo a una sanción, previo a una desvinculación, se estudió mucho, se mandó oficinas de servicio civil. Pablo, como representante de los trabajadores, siempre viendo cada caso hasta el final, y hasta entrando en la vida del funcionario, si hay algo que a veces, porque podemos tener problemas de afuera que estén impactando, y hasta esos niveles, que por eso a veces hay trámites que consideramos que se demoren. Y vuelvo a repetir el tema de que se ha respetado el trabajo, porque consideramos que el trabajo es sagrado de cada uno de nosotros, y ese es el sustento de nuestra familia y lo que nos permite desarrollar. Y siempre nos basamos con esa premisa. Por eso tenemos mucha gente que viene de gestiones anteriores y que han seguido todos en sus cargos, porque desarrollan un perfecto nivel de atención a nivel de la institución. Y después lo que dije hoy, generamos equipos sólidos de trabajo, y acá viene un agradecimiento enorme a todos los funcionarios de ACE que veo. Y lo bueno que nos probaron, nos pusieron a prueba, nos puso a prueba la pandemia, y la pudimos sacar adelante y nos puso a prueba todos estos mecanismos que estamos implementando nuevos y que lo estamos llevando adelante. Nos pusieron a prueba en el Parlamento todas las veces que tuvimos que ir y pudimos salir bien parados del mismo. Hemos estado en prueba en una manera continua. Le quiero agradecer muchísimo, ni permítanme acá en lo personal, a mi equipo de adjunto, secretario, amigos, todos que estamos en la presidencia de ACE. Todo el equipo. Estefanía, Sebastián, Marito Torales, viejo conocido de la casa, Eduardo Blanco, que me aguanta hasta en la madrugada, Fernandito Sellanes, que lo tenemos por ahí, a Ana, secretaria, y después a Vero Villar, que acá... La perdí a Vero, a Vero. Vero Villar, para que manejen, hay gente que me trató de loco. Vero Villar era la secretaria de Marcos Carámbula. Y yo siempre cuando venía a las transiciones, Marcos me decía, vos sabés que es muy buena esta mujer. Y yo veía que era muy buena. Y no es buena, es excelente. Y por eso es mi secretaria, que la tenemos así. Y nunca se cambió. Agradecerles a mis compañeros de directorio. Mis compañeros de directorio. Tengo a Marcelo. Mi trabajo sin Marcelo hubiera sido un... No hubiera sido bueno. Hubiera tenido algún problema. Y es real. Marcelo, uno, capaz que es parte de la tanada, uno es muy pasional. Es racional, tenemos razón para aplicar. Pero es muy pasional y a veces la pasión nos gana. Y como dice Marcelo, que me hizo un diagnóstico, yo tengo poca tolerancia a la estupidez y exploto. Y he explotado varias veces y Marcelo siempre me supo sacar, hasta con la defensa legal, para no tener problemas. O sea que Marcelo, agradecerte mucho estos años de compañía al lado. Lo que fue Enrique Montaño cuando entró, después tuvimos un chiporroteo por ahí, pero todo se mejora. Julio Micac, tres años trabajando en conjunto con Julio. Y también de una manera estratégica, como buen militar que es, organizado, estratégico. Te habrá costado bancarme. Pero hicimos un buen equipo. resaltar a Pablo Cabrera. Pablo Cabrera, nos sentamos enfrente uno del otro. Representante de los trabajadores. Hoy hablamos de lo justo, de la relación siempre tensa, pero siempre justa. Y siempre buscando la solución. Y a nuestras diferencias. Siempre llegamos a todo lo que teníamos que llegar. Pablo ha sido fundamental en este equipo de directorio y también fundamental para también enseñarnos esas pequeñas cosas de ACE. Porque funcionario de toda la vida, ocho años en el directorio. O sea que Pablo, muchísimas gracias, porque hemos trabajado muy a la paz. Y después a Natalia. No vino Natalia con Natalia, con la que más discrepo. Es la verdad, con la que más discrepo. Marcelo media mucho. Pero no, tenemos muy buen trabajo y siempre está a nivel con los usuarios y también agradecerle muchísimo a Natalia. Ni que hablar de la gerencia general, Eduardo Henderson, Juan Ramón Blanco. Y después de todos los equipos de gestión que tenemos.